Bueno, y Pekaexe, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Estamos con el ACTA, acá flameante, subcampeón regional, ni más ni menos. Así que nada, me voy a preguntarte cómo estás. Bien, tranquilo, contento, contento por todo lo que se vivió el fin de semana pasado. La verdad, una locura increíble. Así que, feliz. Qué piola, Chessy, ¿no? La verdad, locurón, una regional increíble. Así que, bueno, vamos a empezar hablando un poco de eso, si te parece. Sí, obvio. Bueno, más que nada de la regional, después vamos a pasar por ahí, vamos a ir como un poco en orden. Vamos a empezar con un poco tu recorrido, si te parece. Pero bueno, retomando un poco de esto de la regional, hay una frase que dejaste que me parece a mí muy interesante y muy linda, y by the way, muy viral, que es que vos naciste muy lejos de esta oportunidad, ¿no? ¿Querés contar un poco, no sé, cómo empezaste ahí en Bahía Blanca? ¿En qué competencias de Bahía Blanca? Para quien nos acabe por ahí. Nada, si nos querés contar un poco de eso. Yo, nada, arranqué compitiendo acá en mi ciudad, Bahía Blanca, que queda dentro de la provincia de Buenos Aires, pero es una de las ciudades más alejadas que hay de toda la provincia, es literalmente la otra punta. Para ir desde Bahía Blanca hasta la capital hay que hacer más de 600 kilómetros y recorrer la provincia entera. Entonces, a veces, muchas veces se presta la confusión que medios o cuestiones así dicen de Bahía Blanca a Buenos Aires, y dicen, che, pero entonces es de Buenos Aires, no está tan lejos. Y soy de la parte más lejana posible que hay dentro de la provincia. Nada, arranqué acá en el año 2016-2017, en los eventos que se hacían por esa época, como por ejemplo Segundo Piso, hay uno que se llamaba que en su momento se ha viralizado un poco cuando todo esto, nada, estaba empezando a explotar el internet. Y nada, con esa edad, acá en mi ciudad. Perfecto. ¿Y cómo era la escena ahí en ese momento, más o menos? Muy chica, imagino. Cuando yo empecé, estaba empezando a viralizarse bastante. Fue la época en la que al freestyle le estaba empezando a ir bien, así que por ser una ciudad relativamente chica, le estaba yendo muy bien. Dos años siguientes fue como que empezó a, nada, como pasó a nivel internacional, a apagarse quizás un poco, pero acá, nada, seguíamos tratando de meterle. En realidad, Bahía es una ciudad ni demasiado chica ni demasiado grande, no es un pueblo, pero está lejos de ser una ciudad tipo capital. Entonces tenía un evento que sí que era muy convocante y el resto de competencias que eran muy tranquilas, muy, muy tranquilas, con 20 inscriptos, nada de clasificatorias, nada de todo eso que existe ahora o que existió siempre en las grandes ciudades. Bueno, justamente eso me parece interesante porque el hecho de la frase de nací lejos de esta oportunidad me parece interesante para que explique, si querés, un poco la diferencia entre eso y en otros países del mundo. Por ejemplo, en España hay varias grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, mismo Alicante, con el boom de Arcanos, etc. son ciudades que entro en el freestyle han sido relevantes. Acá en Argentina era Buenos Aires. Sí, y no solo eso. Más allá de tener muchas ciudades relevantes, supongamos que España tendría una sola ciudad relevante, es un país geográficamente muy chico. Entonces, por más que haya una sola ciudad con relevancia, el que está más lejos ahí está, no sé exactamente, ¿no? Pero por poner un ejemplo, a 400 kilómetros, ¿entendés? Y acá estar lejos, y eso que yo no soy de los que más lejos están, hay gente que está mucho más lejos que yo y que tiene que recorrer muchísimo más. Entonces, Argentina es un país muy grande en el que te tenés que acercar a distintos puntos para formar parte del circuito, si no, medio que, no te digo que quedás fuera, porque freestyle hay en todas las partes de Argentina, pero sí que para entrar en el circuito en el que hay que moverse para obtener oportunidades, sí hay ciertos puntos estratégicos en los que hay que estar. ¿Vos te acordás, por ejemplo, del quinto? Sé que no estuviste tan presente, pero quizás como espectador, ¿viste? Sí, sí, yo llegué a vivir la época del quinto, digamos que viví el último, o sea, como ya fanático del freestyle, digamos, como consumidor del freestyle, habré vivido el último año que se hacía en formato under, digamos, y el año siguiente, que fue el último año definitivo que se hizo en formato escenario. Claro. Esas dos últimas etapas son las que yo viví como espectador del quinto, pero nunca pude ir para allá porque, nada, era muy chico todavía. Claro, está bien. Bueno, ahora vamos a ir un poco con la regional, que nada, fue como un boom, la verdad, lo que pasó. Y antes de ir como al propio evento, quería saber cómo te habías preparado para este evento, si habías entrenado. Venías de la Fénix, que tuviste un minuto, bueno, entre otras combas, pero digo, muy viral, me acuerdo de esa canción muy viral a otro level. Sí, sí. Y, bueno, creo que vos mismo tuvieras algo de lo lejos que llegó ese minuto. Entonces, nada, quería preguntarte cómo te entrenaste también después de eso, que habías dejado como, al menos para mí, la vara alta, ¿no? Para esta regional. Nunca fui de entrenar demasiado, sí sabía que yo llegaba en un muy buen momento a nivel resultados y al nivel que estaba dando. Me estaba yendo bien en las competencias a las que estaba yendo, con un rendimiento, con un nivel de rapeo que a mí me gustaba, entonces sabía que llegaba en un buen momento. Después sabemos que es freestyle, que puede pasar lo que sea, y que ahí hay otros 15 competidores que son todas unas máquinas. 100%. Entonces podía pasar cualquier cosa. Pero yo sabía que llegaba muy bien. Con respecto a entrenar o a preparación, no soy mucho de eso. Sí, quizás las últimas 2 o 3 semanas tiré mucho más freestyle de lo normal, que soy una persona que le cuesta encontrar como tiempos libres para tirar mucho freestyle. La verdad me gustaría tirar mucho más freestyle del que tiro en casa, encontrar los momentos de, bueno, me voy a poner media hora, 40 minutos de pista y ponerme a rapear un buen rato, me cuesta como encontrar esos momentos a veces acá. Y aproveché, me junté mucho con amigos, tiramos mucho freestyle. Hermoso. No sé si a método de entrenamiento, pero si no, para nada. Empezar a afinar un poco la máquina, digamos. Perfecto, me encanta. Viene ahí, claro, para estar ahí ready para la situación. Bueno, de hecho se notó, porque la rompiste. Bueno, ya lo dije, pero quedaste subcampeón de la regional, con un recorrido muy interesante en la regional y con un nivel muy alto y de vuelta muy viral. Nada, me pareció interesante tu batalla con Tiago porque sí se recontra viral, así que obviamente no quería dejar de pasarla por alto. Y nada, quería contarte un poco sobre esa batalla en particular. Primero saber, ¿cómo ves vos quizá la diferencia entre competir contra un competidor que compite con regularidad en el circuito, en el freestyle, y alguien como Tiago que quizá no es regular en las batallas de pista, cuando no es en nuestro momento, pero sí tiene un manejo del escenario y del público muy zarpado, porque bueno, es un artista internacionalmente muy crack. Entonces, ¿cómo quizá ves esa diferencia como competidor rival de este sujeto? Sí, mirá, yo mientras estoy compitiendo no diferencio esas cosas, no me enfoco en el rival, o sea, sí me enfoco en el rival, no en qué está destacando y en qué no. Trato de no decir, oh, mirá, se nota que está teniendo mucha apuesta en escena, se nota que tal cosa, se nota que tal otra, porque ahí es donde empiezo a perder un poco mi enfoque. Entonces, esas cosas mientras estoy compitiendo no las reconozco y ni me doy cuenta quizá. Pero después vi la batalla y noté un montón de cosas que son muy propias de alguien como él. Se lo notaba muy con un manejo del escenario y una apuesta en escena en la que, esto también lo dije en otra charla, hay partes de los minutos de Tiago que si vos lo muteás parece que está dando un show en vivo el tipo. Sí, sí, sí. Impresionante cómo se maneja arriba del escenario y era algo de esperarse. Él ha estado frente a públicos muchísimo más grandes y era obvio que iba a tener esa soltura. Sí, 100%. De hecho, la batalla se fue muy viral también. Yo estaba en TikTok y no me paraban desde aparecer clips, o sea, después del evento, y no paraban de aparecer clips de una parte concreta, incluso la batalla, ¿no? Viste, como ese 4x4 modificante. Bueno, la batalla es tan viral que, como que entiendo que ha tenido repercusiones. No sé si nos querés contar un poco qué repercusiones que ha tenido, quizá en seguidores, en gente que te ha escrito. Sí, sí, sí. La verdad, en redes sociales lo renoté. Me siguió mucha imagen de la que me seguía antes. Noté que la batalla está teniendo un montón de visualizaciones, lo cual no lo reviso. De hecho, no la vi muchas veces porque también no... Sé que estando con el celular en algún momento me voy a cruzar con partes de esa batalla. Entonces, por elección propia no la vuelvo a ver. Ah, ok. ¿No la has vuelto a ver desde la receta? Sí, sí, la volví a ver como mucho dos veces. Pero digo, tampoco la quiero ver tantas veces porque sé que en algún momento me la voy a cruzar de nuevo y la volveré a ver otra vez cuando me la cruce casualmente en redes sociales. Pero no quise quemarme mucho mirándola. Sí, claramente la vi, sé lo que pasó, me acuerdo de todo. Y claramente tuvo repercusión en mis redes sociales y en las redes en general. Leí que en Twitter se habló mucho de la batalla, del nivel de él, de mi nivel, del resultado, de lo bueno que había sido que se viralice así una batalla de freestyle que no pasaba hace bastante. Entonces, nada. Rescato un montón de cosas muy positivas. Sí, perdón, perdón. No, 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 sí. No, no, eso. Que rescato cosas muy positivas de que se haya viralizado todo. No, 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 100%. Y nos voy a preguntar, ¿a qué crees que se debe que se haya viralizado tanto? Más allá de que entiendo que hay un factor, Tiago, que es importante porque, bueno, la vuelta de Tiago y es una estrella, etcétera. O sea, Tiago ha vuelto a competir en plaza, tuvo otras batallas, bueno, otra batalla de Tiago ese día. Y fue como la que se viralizó. Sí, yo creo que se juntan los dos factores que se tenían que juntar para que se viralice, que era la figura de Tiago y que sea una gran batalla. Porque grandes batallas hubo un montón ese día y obviamente la imagen de Tiago o la figura o la persona de él es lo que claramente iba a darle viralidad a una muy buena batalla. Entonces se unieron las dos cosas que se tenían que unir para que una batalla se viralice, que era la imagen o la persona de alguien que claramente iba a tener mucha repercusión y la batalla en sí que tenía que ser buena para que eso pase. Sí, sin duda, sin duda. También tuviste otra gran batalla ese día contra Stuart, un MC también muy consagrado a nivel nacional e internacional, de hecho campeón de liga, todo. ¿Qué significó para vos competir contra alguien como Stuart con con su imagen, con lo que significa? Alguien que también viene como del interior y que la peleó mucho también. Y nada, y encima su regreso. Porque no es para menos que Stuart volvió, bueno, volvió, estuvo en Red Bull otra vez. Entonces, ¿qué significó para vos quizá batallar contra alguien así, no? No, significó muchísimo para mí. Sinceramente, yo no soy de tener grandes ídolos o referentes del freestyle, sí musicales, pero competidores no tengo grandes referentes, sí, pero como gente que idolatro, ¿no? Y a pesar de no tener, de que no haya competidores que idolatre, Stuart es el que más se acerca a eso. Como que no llego a idolatrarlo, lejos de idolatrarlo, pero sí es una persona que me genera muchísima admiración y muchísimo respeto por su rapeo, por la clase de persona que parece, porque se sabe que la peleó mucho. Entonces, hay un montón de cosas que me hacen ser una de las personas que más respeto y admiro del circuito competitivo. Así que poder medirme contra él fue un lujo total para mí. Y además de eso, que el resultado haya sido positivo fue como el broche, igual. Sí, todo lo que se podía pedir. Che, ¿y qué pensás de tu, bueno, para cerrar como un poco de tu recorrido, digamos, vamos a seguir hablando de la regional, pero un poco cerrar el tema de los competidores con los que te cruzaste, de tu atada con ZZ, que también es un competidor muy viral, es como también un poco de tu generación, porque quizá Stuart y Teago son un poco más grandes y ya están como más asentados. Pero tu atada con ZZ era como dos personas, una más generación cruzándose, dos perfiles bastante virales últimamente quizá. Y incluso que tienen como algo bastante similar en eso de cautivar y llamar tanto la atención del público para mí, ¿no? También esa batalla me pone muy contento que también claramente no generó lo mismo que la de Tiago, pero sí que es una batalla la que le fue muy bien en cuanto a repercusión. Y me pone contento que me pasa lo mismo que me pasó en su momento en la batalla con G5. Ver que hay gente hablando o que tiene repercusión una batalla entre dos pibes jóvenes me parece algo reimportante destacar porque somos pibes que capaz no traemos esa viralización gracias a que estuvimos en la época dorada del freestyle, digamos. Sino que traemos quizás la viralización por cuestiones que se dan ahí en el momento porque las batallas están buenas, etcétera, etcétera. Tampoco quiero decir que otros competidores sean virales sin tener batallas buenas, ¿no? Pero como que hay otra gente que tiene otros factores más para volverse virales y quizás los pibes jóvenes no venimos con esa historia detrás para que solo nuestro nombre genere viralización. Entonces eso también me deja contento. Y con respecto a cómo fue la batalla, yo sentí que había perdido. De principio a fin sentí que llegué cansadísimo a la final, muy agotado, como que ya no me daban demasiado las energías. Y lo vi a él como muy, como que no lo veía tan cansado como yo. Lo notaba no tan cansado. Y creo que eso tuvo su, formó parte de la batalla, digamos. Fue un condicionante el resultado. Y él, considero que él estuvo muy, muy bien. Y considero que fue mi batalla más floja del día. Que no estuvo mal mi rendimiento, pero sí que fue la más floja que tuve. Sí, quizás con un poco más, o sea, siento, no sé, esto es más a modo de apreciación. Quizás si hubieras mantenido ese nivel de que tuviste durante todo el día, te lo hubieras llevado. No descarte igual, y tampoco minimizo para nada el nivel de 7-Z, porque es muy grande. Pero, nada, quizás también estuviste como a nada de ser campeón regional, ¿no? Sí, sí, coincido. Y también, perdón, agrego algo más. Sí, sí. También capaz me dio un poco de lástima por eso. Yo ya estaba contento por clasificar a la nacional, pero me dio un poco de lástima porque sentí que tenía todo a mi favor como para ganarla. La gente capaz ya había, ya tenía una imagen mía de lo que había hecho durante esa noche. Mi rendimiento había estado muy bien y como que tenía esos factores extra freestyle a favor mío, pero, clara, después hay que competir y tenés que respaldarlo con tu rendimiento. Entonces, eso me dio quizás un poco de pena, pero, bueno, el logro más importante que era estar en la nacional se cumplió. Se logró, sí, total. Está, ¿viste? Cuando, como un examen, el 6 es aprobado lo demás, el lujo, ¿no? Era como lo que se podía pedir y ya está. ¿Sabés qué me parece interesante? Porque siento que siempre dejas como las mejores batallas de los eventos. Lo digo porque de verdad lo pienso, ¿eh? Y siento que tenés algo que sos como muy, llamás mucho la atención. Me pasa también a mí convertirles como G5, que siento que G5 rapea, es como que no podés mirar otra cosa, como que es realmente muy atrapante. Y siento que vos tenés como también en tu papel de competidor algo así como bastante cautivante. No sé si compartís conmigo, pero eso es como que llamás mucho la atención y como que, no sé, si se entiende lo que digo y si compartís esta visión. Sí, lo entiendo, lo entiendo. No sé si llego a compartirlo porque es muy difícil apreciarlo siendo yo del que estamos hablando. Entonces, me cuesta mucho quizás darme cuenta, pero si es mucha la gente que aprecia eso y que lo ve así, y nada, me deja re contento porque hay muchos competidores que quizás son muy buenos y no tienen como los distintos factores externos como para destacar o para ser tenidos en cuenta. Como que hay muchas cosas además de ser bueno en esto para que te vayas a ayudar. Y alguna que otra vez me han dicho como que hay gente que ve esas cosas en mí, que yo no sé cuáles son porque no hay una fórmula, pero me deja contento que, nada, recibir ese tipo de comentarios porque significa que hay cosas que salen bien hasta sin controlarlos. Sin duda, no quiero poner nombres para, porque creo que es feo, pero digo, hay competidores que son muy llamativos para mí para competir y hay otros que quizás son mejores a nivel competitivo, pero quizás no son tan llamativos. Lo que no es algo necesariamente malo, ojo, son buenísimos, pero quizás no son tan llamativos. Entonces hablo de esas características, pero es verdad que por ahí te la podés como tanto apreciar siendo vos. De todos modos, sí siento que has dejado como las mejores batallas de los eventos con Larix en 2022, con G5 el año pasado, que by the way fue una batalla nominada, mejor batalla del año en los World MC, que son los premios nuestros acá del estilo libre. Y nada, así como dejaste una increíble batalla con Larix en 2022, con G5 el año pasado en 2023, dejaste una increíble batalla para mí la del evento, bueno, para mucha gente la del evento, contra Tiago ahora. ¿Qué crees? ¿A qué crees que se debe ese factor de siempre como dejar la batalla del día, no? Creo que hay un poco de, nada, claramente el rendimiento competitivo de mío y de mi rival, como que un batallón logra ser un batallón gracias a los dos, si no es o paliza de uno o paliza de otro, o batalla normal. Y creo que también hay un poco de magia del destino, por así decirlo, en cruzarme con la gente que me tenía que cruzar, porque al armar los cruces, las llaves previo a la Red Bull, uno toma la decisión que cree más acertada en el momento, y yo ahí tranquilamente podría haber, es algo que lo pensás, no tenés mucho tiempo para pensarlo, yo ahí tranquilamente me podría haber puesto en otro lado y la batalla con Tiago no se hubiese dado, y Tiago hubiese tenido esa batalla con otra persona, y capaz o se viralizaría mucho más o mucho menos, y no sabremos qué hubiese pasado. Y entonces es como que hay un poco, a mí me gusta mucho ese, o sea, en el momento la paso mal, sinceramente me pongo nervioso, pero me gusta mucho valorar eso del armado de los cruces, que decís, bueno, muchas de las cosas que van a pasar acá, es gracias a cómo en muy poquito tiempo decidimos con quién nos vamos a cruzar. Entonces creo que eso también, durante los tres años que tuve esas batallas que tuvieron reconocimiento, también fue por eso, por una cuestión de que el destino dijo, bueno, tal tiene que ir contra tal, y harán un batallón, no sé. Sí, sin duda, sin duda, es como un poco tal cual, el destino, Dios, el universo, algo que está ahí puesto. Sí, un poco siendo la pregunta, siendo que soy un poco redundante, pero es que quiero ver si tenés como quizá en mente alguna característica o algo que te haga pensar a vos que dejás estas batallas que marcan un poco huella, ¿no? No sé si pensás en alguna característica puntual de tu personalidad o en algo puntual que tengas vos que decir, porque digo, obviamente que la batalla la hacen los dos, vos y tu rival no es de uno, y también el público, etcétera, o sea, todo influye, pero hay algo que creo que hace que vos siempre hayas dejado como esa batalla, porque son tres casos consecutivos, no estamos hablando de un caso aislado, como si, bueno, justo un día de suerte. Y encima contra G5 también fue la regional, que también tuvo un nivelazo como esta regional. Entonces, no sé si crees que hay algo puntual que hace de tu personalidad. Yo creo que hay algo puntual, quizás competitivo, una característica competitiva mía, y también característica que se da en las tres batallas, y es lo argumental que se torna la batalla. Creo que a la gente le gusta bastante ver eso, y a mí como competidor me entretiene mucho ese tipo de batallas en las que se forma una discusión muy clara en la que tal dice una cosa, tal dice otra, y empiezan a discutir por ver quién tiene razón. A mí me entretienen mucho esas batallas de ver y de competir, y creo que en los tres casos pasó eso. G5 es un rival también tremendamente argumental, un competidor en el que se plantea una discusión y la batalla va por ese lado siempre. Larrick es lo mismo, y a Thiago no sé si puedo catalogarlo como ese tipo de competidor, porque no es un competidor activo como para catalogarlo en un tipo de competidor, pero creo que en la batalla que tuvimos, en el 4x4, se arma como una discusión de quién la tuvo más complicada, de dónde están los padres de cada uno, y esa discusión es así, en la que el ataque y la respuesta es tan clara y tan puntual, sin doble sentido, todo muy al hueso, creo que es lo que hace también que los 4x4 o que el ida y vuelta y la respuesta sea tan contundente, por así decirlo. Sí, tal cual, coincido completamente. Coincido completamente. Esa secuencia, digamos, esa narrativa que se da dando siempre favorece a que hasta se llame a los picantes. Cuando se hablan cosas incluso del momento, es como que obviamente va a llegar mucho más. Bueno, hablando un poco de la regional en sí, yo creo que fue una regional, bueno, yo creo, mucha gente cree, con mucho nivel, incluso algunos se animaron a decir que fue la mejor regional de la historia, así la catalogaron varios, y yo la gran parte coincido con eso porque fue increíble. ¿Vos qué crees que tuvo esta regional para ser ya fuera de EXCE, si no en sí todos los competidores, como para que sea una regional que va a quedar marcada para la historia como, bueno, una de las mejores regionales, si no la mejor? Hay que decir a otras incluso, quizás, perdón. Creo que es una regional que tiene casi todos los condimentos. Tiene una lista de competidores que ya en la previa se veía que eran unos nombres increíbles, que tiene distintas generaciones de competidores. Creo que también fue una regional en la que, para lo que suelen acostumbrar las regionales, hubo mucho público. Normalmente las regionales suelen ser con quizás un poco menos de gente, y para mí hubo bastante gente. Tiene figuras virales que no acostumbran a competir siempre. Como que creo que se dieron todos los condimentos necesarios para que un evento esté buenísimo. Fue una acumulación de cosas que hacía que la gente tenga la vara realta y creo que la expectativa se cumplió por parte de todos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Además, estas regionales, tuvimos la regional de Rosario y la regional de Córdoba. ¿Qué opinás de las regionales argentinas en general? Bueno, este año, obviamente, en particular. ¿Cómo sentís que llegan los competidores a la nacional? ¿Y qué pensás de los podios de las partidas regionales? No, para mí va a ser una nacional realmente increíble. Creo que llegan... Va a pasar lo mismo un poco que lo que pasó con la regional de Buenos Aires. Hay de todo un poco. Hay estilos muy variados. Quizás sí, la mayoría son una generación de jóvenes, por así decirlo, pero también tenés a perfiles como Stuart, que ya son gente muy consagrada en el circuito, como Larrix, que va a estar... Como que... Considero un poco parecido a lo que pasó en la regional, que va a haber de todo y que vi las otras dos regionales claramente y también me gustaron mucho. La de Rosario, más que nada, me gustó, que la vi ayer y estuvo muy interesante. Así que creo que a medida que vaya pasando unos meses y los días se va a empezar a armar una expectativa para la nacional como la que se armó con la regional de Buenos Aires y esperemos que el evento y que todos logremos estar a la altura. Sí, encima no olvidemos que faltan tres cupos para la regional, para la nacional, perdón, tres cupos más que se van a ver en Plaza, en Mendoza, acá, yo soy de Mendoza, en Rosario y en Buenos Aires, en Jalabalusa, en la Edith y en la Amsterdam, sí, así que bueno, ahí también va a haber tres competidores más. ¿Cómo crees que esto del podio cada regional, que para mí es buenísimo cada podio y que los competidores incluso que faltan, que algunos ya se sabe, algunos, o sea, bueno, se han dicho por ahí unos hombres que quieren aplicar ese cupo que favorece o que influye, mejor dicho, en la escena de batallas a nivel nacional? Yo ya lo conocía y me encantó lo que hizo ayer. Como que creo que va a haber mucha gente, muchos competidores que la gente, no sé si no conocía, pero que no se esperaban ver en un evento como en la Red Bull Nacional y estoy seguro que van a estar a la altura y eso me deja tranquilo de pensar que la Red Bull Nacional va a tener sorpresas muy buenas, además de la gente a la que ya estamos acostumbrados que confío 100% que todos vamos a dar el nivel necesario para lograr que sea una gran Red Bull Nacional. Sí, sin duda va a ser increíble. Sí, grandes nombres y también creo que perfiles como Tiago hacen que más gente se quiera empezar a notar porque creo que es tan viral el perfil y tan conocido que por ahí motiva más pibes a que se presenten y más viendo como lo que puede causar una batalla. antes la Regional daba puntos para el ranking de ascenso a FMS Argentina ahora bueno sabemos que no hay ranking de ascenso ¿vos qué pensás de todo el ranking que no haya te influye en algo te dio lo mismo la relación que quizás como la que más impactó digamos. Sí, la verdad me enteré que no iba a haber ranking no me afectó dije bueno veremos qué pasará a lo largo del año a mí el ranking la verdad no afecta en la intensidad con la que voy a competir siempre competí con muchísima intensidad siempre quise viajar por toda mi zona para seguir ampliando mi recorrido y mi crecimiento entonces en ese sentido no va a cambiarme nada la existencia o la no existencia del ranking yo viví la segunda parte del ranking que fue dos años que fue muy intenso viví el ranking que fue donde se regularizó un poco todo donde ya hubo un poco menos de competencias y bueno y ahora veremos cómo se vivirá todo este año sin ranking pero no me afecta sinceramente el hecho de que no haya ranking de ascenso Te digo lo mismo Perfecto Bueno y ahora después de la regional de la que saliste subcampeón por ser un colgado que no le quedó claro ahora lo dijimos diez veces se viene a la nacional obviamente como me han mencionado ¿Cómo te vas a preparar? Entiendo un poco lo que decís que te gusta freestyler días antes ¿Por ahí tenés algún entrenamiento o algo pensado puntual o simplemente rapear con tus amigos y como entrenar así? No, sí lo trato de naturalizar bastante ¿Viste? Claramente sé lo importante que es y lo supe siempre en las nacionales que ya estuve pero bueno también soy consciente de que faltan muchos meses todavía y si quizás ya empiezo a proyectar en realidad siempre estoy proyectando qué va a pasar pero si le meto con demasiada intensidad desde ahora no me voy a poder enfocar en cosas previas que tengo que hacer y que resolver a la nacional que falta mucho entonces no tengo un método de entrenamiento ni nada de eso ya en realidad el método de entrenamiento es mantenerme activo competir seguir viajando seguir estando en todos lados esa es mi manera de entrenar por así decirlo después sí claramente el último mes previo a la nacional algo como dice en la regional haré de juntarme mucho con los pibes de rapear mucho de meterle por ese lado porque ya la manija y las ganas que se acumulan el mes previo te hacen tener ganas de ganarlo por otro lado de ver no de entrenar pero de ponerme las pilas para sentir que voy a llegar a un buen nivel me parece muy bien claro obvio si ya después cuando estaba cerca te vas como motivando un poco más sí sobre la nacional me parece interesante preguntarte porque en 2022 caíste contra el Ardix en octavos en octavos en cuartos y en 2023 contra el COI si no estoy mal en la misma ronda este año crees que podés llegar a una semis o incluso quizás colarte en la final nacional me encantaría me encantaría creo que que siempre pude por así decirlo pero este año creo que este año creo que yo como más maduro o más confiando en mí y aceptando el lugar que ocupo porque la verdad es algo que me costó siempre a pesar de estar en las nacionales me costó como realmente caer en que formo parte de eso y este año quizás estoy un poco más tranquilo en ese sentido de decir ok ya sé por qué estoy acá sé lo que hice para estar acá y eso me hace tener un poco más de confianza en mí después como sabemos en día del evento puede pasar cualquier cosa pero yo creo que me encantaría poder dar un paso más en esta nacional y nada llegar lo más lejos posible ya creo que estuve dos años quizás para el primer año haber pasado mi primer nacional haber pasado primera ronda estuvo muy bien creo yo para el segundo año también pero creo que este año no estaría mal dar un paso más mínimamente sí, sin duda bueno, me parece bien igual que sea como mínimamente o sea, que ya no porque hay veces que por ahí viste tendrá que ser campeón nacional y decir, pará o sea, como que está bueno ir como asentando la la cancha o el terreno ahora te voy a hacer decir unos nombres de la nacional primero, ¿a quién te gustaría cruzarte y a quién no? ¿tenés algún nombre que sí, que no? es que la verdad de los que hay porque sabemos que faltan tres cupos te diría que a quién no por una cuestión de amistad capaz con Kobe ok campeón regional también de Rosario sí, de Rosario ayer porque me llevo muy bien pero después que realmente no me quiera cruzar por no querer cruzarlos creo que no hay porque no podés ir con esa mentalidad a una red un nacional pero yo sí, encima ya te cruzaste con Tiago que quisiera como el que muchos hubieran evitado por, no sé quizá lo viral que es o mismo lo que te puede humillar por el público que puede mover como pero igual ya te enfrentaste contra él y ganaste todo entonces ya está no, sí entonces trato de de no querer esquivar a nadie soy consciente de que son todas unas máquinas que son todos buenísimos entonces si me pongo a pensar en a quién quiero esquivar por el nivel que tienen no voy a querer competir contra ninguno porque me parece todo buenísimo pero la realidad es que yo no tengo esa mentalidad de esquivar a nadie tampoco hay ninguno al que tenga más ganas de cruzarme lo que a otro quizás es una respuesta un poco tibia pero te juro que es la verdad porque no no hay nadie al que quiera esquivar ni hay nadie al que tenga más ganas de enfrentarme que a otro bueno, está bien me parece muy bien banco también eso de que estés como dispuesto al que venga al que se la banque encima también creo que llegás con un hombre como más potente así que creo que un poco sos un rival a batir antes quizás hubieras sido más como el rookie hoy sos más como un rival a batir no te digo que sos bueno un gigante pero igual de todos modos estás más cerca de eso que de un debutante entonces creo que también hay varios que quizás van a querer no sé si evitarte pero que no van a elegir por ahí cruzarse con vos puede ser puede ser creo que también en el momento en el que se armen los cruces no solo afecta el quién quiere cruzarte o quién no quiere cruzarte sino hay otros factores hay gente que prioriza ir en tal batalla porque le gusta más que otra o gente que ve además de la primer batalla con quien se enfrentaría en cuartos entonces creo que más allá de los nombres puntuales hay muchas cosas para analizar en el momento en el que se armen los cruces sin duda sin duda te voy a hacer seguir diciendo nombres quiero que me digas ya dijimos que los cupos de plaza van a ser en la en la Amsterdamacal Mendoza en la Elite de Rosario y en el Jalabalusa de Buenos Aires ¿quién crees que van a arcar una de esas compes por tirar nombres que te gustaría que estén a la nacional a mí me gustaría que yo creo que ni siquiera me gustaría te voy a decir quién creo que va a ganar cada una me la juego a que el Jalabalusa hay muchas chances de que lo dan el clan ok porque es un grandísimo competidor y porque también tiene su magia en el Jala creo que desde que volvió el Jala lo ganó creo que más de una vez entonces creo que tiene muchas chances sin duda en Rosario me gustaría que lo gane el Dak que me parece un representante Rosario un representante para ellos que no puede faltar en la nacional que ayer estuvo muy bien y a pesar de eso no se le pudo dar y después el de Mendoza me encantaría que lo gane un amigo mío muy particular que va a ir que es el Confi sí, perfecto lo conozco de acá de Bahía tengo entendido por lo que charlamos que quiere ir y me encantaría que se le dé a él también un grande el Confi bueno ojalá que sea así como decís mirá si le invocaste a cada uno de los es lo que querés no lo que querés digo obviamente que querés pero es lo que a vos te parece que va a pasar eso digo sí, sí, sí confío mucho en que puede llegar a pasar las tres cosas tranquilamente veremos este clip entonces en unas semanas a ver si si se dio o no bueno antes hablemos un poco después de la Nacional una vez que antes de que pase perdido un poco más adelante de ahora porque ya estuvimos como hablando de la lista y de los competidores de lo que pasó en la Regional llegar hasta Nacional pero ahora quería saber como no sé quizá cuáles son tus objetivos antes de la Nacional estar en alguna otra Compe no sé si hay Fénix doble a la Fénix que la última vez la rompiste qué sé yo sí, me gustaría bueno ahora el fin de semana que viene arranca el torneo de la Fénix la Liga la cual ya tengo decidido que voy a pelearla y a pelear toda la fecha así que me encantaría ser campeón del torneo de la Fénix y más allá de eso nada como te decía antes seguir moviéndome por todos lados y llegar en la mejor forma posible no tengo objetivos o metas exactas competitivas quiero ganar tal evento quiero ir a tal quiero medirme contra tal no son como objetivos puntuales más allá del torneo de Fénix ese sí es un objetivo quizás puntual pero después el resto es mantener la misma dinámica que vengo manteniendo durante todo este año y todo el año pasado que es competir lo más que puedan los eventos que más me gusten dando el máximo rendimiento posible no hay mucho más que eso en cuanto a objetivos perfecto no por ahí tenías algo puntual que como que que querías pero me parece bárbaro igual que vayas fundiendo puntual te diría el torneo de la Fénix nada más ok claro ahí está que ahí es donde donde naciste donde naciste no obviamente pero digo quizás te hiciste un minuto bastante viral que lleva mucha gente y que mucha gente te conoció por ahí obviamente rapeas hace mucho más pero bueno quería como hacer hincapié en ese minuto ahora te voy a nombrar algunos nombres que están bueno sí todos los nombres que están en la lista pero bueno vamos a nombrar todos para que no sea tan largo ya que ya hablaste de algunos de la nacional y qué pensás de ellos de sus perfiles de cara a esta nacional podés decir también si querés algo como que te guste de estos perfiles de cara a esta retorno nacional de Argentina que para mí se viene muy potente y que obviamente el ganador por si algún colega no lo sabe va a representar a Argentina en España en la internacional así que obviamente no es para menos representar afuera y menos un país como España así que me parece como interesante que no sé algunas opiniones cortitas y querés dar de tus colegas ¿qué pensás de Jessy Pungas de cara a esta nacional? no una admiración profunda también es un competidor que conozco hace mucho que competí contra él mi primer final la primera vez que viajé la primera vez que salí de Bahía me crucé contra él en la final en el año 2019 creo así que nada lo vi el año pasado salir campeón me emocioné muchísimo y me parece un referente total recordemos que Jessy es campeón nacional del año pasado 2023 fue a representar en Colombia yo estuve con él de hecho porque viajé para allá y nada representó muy bien para mí la bandera argentina de hecho fue creo para mí uno de los mejores si no el mejor momento de la internacional contra ¿quién fue contra un venezolano? sí no me acuerdo quién fue pero sí contra alguien de Venezuela lo mal que estamos quedando no bueno pero contra un venezolano que le dijo una rima sobre Estados Unidos del país que representaste atacando el país tuyo no me acuerdo si fue Abel bueno X nada gran representante dejó la bandera muy alta y la verdad que la rompió para ser su premio internacional bueno Haaf campeón regional de Córdoba ¿qué opinas de su perfil? también me llevo muy bien un venezolano me llevo muy bien con él me parece también un competidor muy jodido y también le tengo gran admiración porque él fue parte del ascenso más largo de todos entonces eso también me genera mucha admiración además de llevarme muy bien y competitivamente también un rival muy jodido muy completo bien perfecto Nacir Catrell otro nombre que quizá viene hace mucho en el under y que siempre no sé si siempre pero hace bastante que también es bastante como viralista y como bueno representando mucho también creo que fue a Colombia porque estuvo en la equipo de plaza también un raperazo total creo que es un estilo que quizás hace más de 5 o 6 años no estábamos acostumbrados a ver ese estilo de competidores en Red Bull Nacional y él fue uno de los primeros en llevar ese estilo a la nacional así que también competidor jodidísimo y muy fresco de lo más fresco que hay en el país te diría sí sin duda sin duda sin duda encima bueno muy capo Nacir Catrell me encanta también lo que hacen o no con el último como porque de los demás hablaste un poco entonces quizás nombrarte uno más ¿qué pensás de Mono Strong? un cordobés que también va a estar allá también sí no también muy jodido el mono hay cada nombre el mono también nos cruzamos un par de veces me gusta mucho competir con él porque también es como muy agresivo un competidor muy como muy fuerte va muy al frente y creo que también tiene un sentido de pertenencia con Córdoba muy grande se le nota y eso hace también que sea en su tierra casi imbatible entonces nada un competidor muy muy fuerte y muy muy aguerrido a sus raíces parece el chauro sin duda a mí me encanta también es que todos son muy capos la verdad los que están en esta nacional no es por quedar bien pero te postas que son todos muy buenos bueno y también recordar por si hay algún perdido o perdida que Mecha los espera en la final internacional allá en España que es como el segundo año creo que logra quedar en el fútbol internacional así que no tiene que pasar por este proceso él los espera ya directo y bueno van a haber otra vez dos argentinos en la final internacional como el año pasado Mecha y Jesse por el año pasado así que nada ahí el que el que vaya lo va a tener la Mecha de combaterota bueno ahora hablemos un poquito del futuro ya pasando esta nacional incluso pasando la Inter si querés cuál es como no sé tu deseo más el futuro competitivo cómo querés continuar me gustaría mantenerme también por el momento muy activo competitivamente a largo plazo no planeo que mi carrera competitiva sea corta sea de uno o de dos años más planeo mantenerme acá durante mucho tiempo sé que también es un una carrera o un un trabajo muy desgastante y muy cansador por eso hay muchos competidores que no tienen carreras muy extensas de hecho te diría que son pocos los que están durante mucho tiempo en el alto rendimiento competitivo porque sé lo cansador y lo intenso que es pero a día de hoy te diría que mi objetivo es quedarme acá es mantenerme acá es crecer más todavía pero pero mantenerme en lo competitivo sí me gustaría quizás más a largo plazo indagar un poco en la música que es algo que se ha hecho cuando era más chico pero como que ahora estoy demasiado enfocado en esto como para estar en las dos cosas al mismo tiempo y no quiero hacer ninguna de las dos cosas sin descuidar la otra entonces ahora estoy demasiado enfocado acá y creo que va para largo me gusta porque siento que pocos hubieran dado esa respuesta creo que muchos hubieran dicho como que rápido quieren saltar a una etapa musical o de otro tipo pero no vos querés quedarte un rato más en el circuito competitivo sí a mí me encanta me encanta competir lo disfruto mucho esperemos que no me canse porque también es algo que pasa es algo muy cansador pero pero yo a mí me encanta me gusta mucho esto y planeo seguir haciéndolo durante mucho tiempo me encanta me encanta che ¿competirías en Liga de Azucar? o en alguna Liga de Batutas Escritas? mirá te digo la verdad no antes de que Liga de Azucar vuelva a hacerse no era un gran seguidor de las batallas escritas ok no no normalmente la escuela de las batallas escritas creo que está en México y es algo que se hizo continuamente durante mucho tiempo y nunca fui demasiado seguidor ahora que volvieron a ser en Argentina sí las sigo las veo pero soy parte de ese gran público que se sumó cuando cuando volvió Liga de Azucar digamos así que no es algo que forme tanto parte de mí las batallas escritas me han llegado propuestas o ofrecimientos para para estar en batallas escritas pero por el momento siempre dije que no porque es algo que demanda también demasiado tiempo y demasiado compromiso y no quiero hacerlo si si no le voy a dar mi 100% de enfoque digamos entonces y tampoco me desespera la idea de hacerlo hoy por hoy sé que debe estar buenísimo sé que debe ser re interesante y re motivador la idea de armar algo durante tanto tiempo estudiarlo y proyectar algo durante tanto tiempo y después ir al evento y ver cómo la gente se vuelve loca con algo que vos estuviste armando y estudiando durante mucho tiempo debe ser súper satisfactorio entonces es algo que me gustaría experimentar en algún momento pero no creo que a corto plazo no 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 sé si en este momento estoy tan con tanta disponibilidad para enfocarme en eso claro bueno pero mirá yo te comparo mucho tu perfil es fea la comparativa pero bueno en realidad te voy a comparar con un gran competidor igual ya lo dije con G5 de siento que tienen como más allá de que son muy distintos siento que tienen como rasgos o cosas de su personalidad como competidor muy similares entonces ojo que quizá mirar al debut de G5 en Liga de Azúcar fue tremendo no estuve impresionante yo no 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 dudo de quizás poder hacer algo que esté bueno sí dudo de qué tantas ganas tengo de hoy por hoy meterme tan de lleno ahí de de estar durante tanto tiempo escribiendo algo estudiándomelo como que creo que hoy por hoy no estoy dispuesto a asumir el compromiso pero me gustaría que en algún momento intentarlo es algo que no no me quiero quedar sin sin intentarlo y por por mojarte y tirar algún nombre ¿hay algún competidor de escritas que en particular te guste? puede ser de afuera yo te pongo argentino porque estamos hablando de la azúcar pero y como te digo no soy tan tan consumidor de las batallas escritas entonces no sé si podría nombrarte alguno más de afuera me gustan me gustan muchísimo lo que ha hecho a pesar de que no es quizás lo más parecido a lo que hago yo en cuanto al freestyle pero me gusta muchísimo lo que hizo siempre brillante así todo tecniqueando me parece espectacular me ha gustado mucho también lo que hizo Alcoy lo que hace Stuart lo que hace Stuart también me gusta mucho esos tres te diría que son los que más me han gustado sí me gusta me gusta el podio bien ahí bueno vamos con la última como pregunta de esta etapa de preguntas largas ahora vamos a ir con una poquito más breve para concluir pero antes te quería preguntar como quizás bueno hablando de esto como competidor que si querés estar un tiempo más incluso en el circuito ¿cuál es tu mayor aspiración como competidor? probablemente sé la respuesta porque si querés estar un poco más seguro sé por dónde va tu aspiración pero bueno contámela y no me adelanto no como competidor a lo que aspiro quizás es lograr asentarme en el gran circuito del freestyle pero yo creo que en realidad nadie se termina de asentar nunca porque tenés que cuidar tu puesto permanentemente y es como que donde vos te quedás o dejas de evolucionar vienen pibes atrás con mucha hambre y muchas ganas de ocupar tu lugar entonces no hay forma de asentarse y relajarse sino que tenés que tenés que mantenerte cuidando lo tuyo siempre por eso digo también que es como un movimiento demasiado competitivo pero creo que el objetivo estaría en profesionalizarme de lleno y poder vivir de esto me gustaría sí sí pero de lleno o sea formar parte de los eventos grandes a los que me gustaría proponerme entrar ya estar en Red Bull tres años consecutivos forma parte de ese objetivo y es un avance importantísimo pero nada ser un un hombre cotidiano entre los grandes eventos creo que es el objetivo y creo que eso traería también por consecuencia la posibilidad de vivir de lleno de esto hay algo que te viene de haber dicho pero me hace acordar mucho por como tus comentarios y como tu hambre a Gassir no sé si si a vos te resulta como alguien de inspiración sé que no tenés ya dijiste no tenés como ídolos aparte de Stuart que es como el que más en el movimiento pero no sé me hace contar un poco como tu hambre el hambre de él hace unos años sí no nunca me había sentido como identificado con él porque nunca lo analicé por ese lado no sabía que era una persona a la que particularmente como que se le notaba el hambre así que no no lo tenía pero pero sí Gassir estaba en su tercera jornada de FMS y ya era como sí yo quiero ser el mejor del mundo quiero romper el techo de Asesino y Chuty o sea ese nivel o sea como por eso no sé no sí yo es como que voy a siempre fui a ir a metas o pasos quizás un poco más cortos porque creo que también es mi fórmula para ir superándome de a poco pero creo que ya llega un momento en el que hay que proyectar un poco más a largo plazo o pensar un poco más en grande porque nada de a poco uno se va dando cuenta que quizás al principio no estás o no no confiás en vos como para para proyectar tan a largo plazo y es quizás ser demasiado fantasioso pero llega un punto en el que en el que quizás no viene mal empezar a proponerse metas un poco más complicadas está muy bien está muy bien bueno mira yo había tirado eso y pensaba que era como tu tu inspiración y de aspiración pensé que ibas a decir ganar una internacional pero bueno igual entiendo que es un poco parte pero que es parte de lo que te digo de formar parte de los eventos más grandes del mundo y cuando forme parte lo voy a querer ganar 100% o sea que no quise ser puntual en qué evento o en qué competencia pero abarca un poco todo eso de formar parte de todo de dar mi máximo rendimiento en todo de que mi nombre esté siempre entre los grandes eventos de lograr vivir de lleno de esto como que todo abarca a cualquier evento de esa magnitud que te imagines ¿Vos tenés otro trabajo aparte de ser competidor? Hoy por hoy sí hoy por hoy sí atiendo un negocio acá en mi ciudad A pesar de decir atiendo freestylers además No, no atiendo un negocio acá en mi ciudad en venta la atención pública Ok Bueno, y te gustaría ahí solo dedicarte al freestyle entonces me parece muy bien Sí, en algún momento me encantaría Bárbaro Bueno, si te parece vamos con una etapa muy breve de preguntas rápidas medio de un formato ping-pong odio el término ping-pong pero son muy cortitas pero y son poquitas pero nada como para después hacer el corte de TikTok básicamente Vale Va, preguntas rápidas entonces con Exe Ascenso sí o no No Red Bull o FMS Red Bull Si pudieras estar en una FMS que no sea FMS argentina ¿en cuál estarías? El Caribe Batazas Escritas sí o no Sí Mejor Freestyler Acru Mejor Competidor Mecha Mejor Competidor Extranjero Asesino El Mejor De Lander Qué difícil La Circa Trier ¿Vas a ganar la Nacional? Sí Eso es todo Buenísimo Ahí está la finiquitada la etapa de preguntas rápidas Bueno, nada y listo ya como cerrar un poco no sé si querés decir algo más antes porque probablemente era de otra entrevista hasta hasta la Nacional y bueno después si sos campeón nacional te volveremos a entrevistar Buenísimo No, nada agradecer por el espacio a mí siempre me gusta charlar dar mi punto de vista de la situación del freestyle sobre lo que vivo yo me parece que es algo que está buenísimo que existan medios que se dediquen a darle voz a los pibes así que nada agradecido por el espacio Bueno sos muy capo la verdad me encantó como tu visión y tu perspectiva felicitarte por ser subcampeón regional y obviamente mandarte éxitos y suerte la suerte en realidad de mediocres así que vamos solo con el éxito para esta nacional y bueno ojalá que te vaya increíble nada eso muchas gracias por el tiempo y por compartir un poco tu visión y bueno eso es todo un placerazo gracias a vos y gracias por los éxitos nada bueno nos vemos chao gente gracias gracias